El ministro de salud Aníbal Velázquez Valdivia destacó el liderazgo del gobernador regional Nelson Chuy Mejía por el buen desempeño en su gestión, alcanzando a mejorar las inversiones y los indicadores sanitarios en la región Lima. Reconocimiento que fue otorgado en acto público durante la vigésima quinta reunión ordinaria de la Comisión Intergobernamental de Salud, que se prolongará hasta el viernes 10 de junio en el distrito de Santa María, provincia de Guaura. Señor ministro, en la región Lima, ¿cómo evalúa usted el trabajo? Muy bien, excelente, está muy comprometido con la salud, lo felicitamos por el trabajo que hace y porque finalmente están avanzando mucho los proyectos de inversión que luego va a mejorar el sistema de salud. ¿Es un trabajo a imitar que se puede? Sí, claro, estamos justamente reconociendo el buen desempeño del gobernador. Para ello, el titular del MinSA otorgó una resolución ministerial e impuso una medalla de distinción al ingeniero Nelson Chuy Mejía, por ser un aliado en la implementación de las políticas nacionales, alcanzando metas en la distribución de los multimicronutrientes en zonas vulnerables, reducción de la desnutrición, anemia y muerte materna, con atenciones oportunas y de calidad en los establecimientos hospitalarios y ampliar el acceso al Seguro Integral de Salud CIS, entre otros aspectos. Querido gobernador y amigo, es una resolución ministerial para felicitar y reconocer al señor Nelson Osvaldo Chuy Mejía, gobernador regional del gobierno regional de Lima, por su liderazgo y destacado desempeño en la gestión de las inversiones y acceso a servicios de salud, así como por mejorar los indicadores sanitarios de su región. Felicitaciones. Esta vez a nombre de la Asamblea de Gobiernos Regionales. Queremos hacer un reconocimiento y un agradecimiento muy especial a su persona. El presidente Licona me manifestaba que estaba en el Congreso y como vicepresidente tenía que hacerle llegar un reconocimiento a usted y a todo su equipo por esa gran labor que han realizado. Realmente estamos satisfechos, no hay ningún gobernador que hable mal de usted, al contrario, Todos hablan muy bien y dicen que usted ha hecho un trabajo extraordinario y realmente reconocemos y sabemos de su gran labor y por eso mis felicitaciones, que sigan los éxitos, que Dios bendiga a usted y a todo el equipo para que continúe trabajando en beneficio de la región y del país. Por su parte, Chuy Mejía tomó con responsabilidad y compromiso la distinción que lo alienta a seguir por el mismo camino de crear puentes para satisfacer las necesidades de la población y promover estrategias que orienten de manera más eficaz y eficiente los recursos y las competencias en el servicio de la salud local y regional. Ha sido una tarde bastante fructífera porque estamos tratando todas las conclusiones de cinco años de trabajo del ministerio y dos años de nosotros, dos años y medio, que venimos laborando con el ministro y con todo su equipo, tratando de fortalecer la descentralización para que todos los sectores, así como salud, también trabajen de igual manera.